Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video donde trabajaremos con algo de efectos especiales, algunos shaders. En este caso vamos a trabajar un tornado y darle apariencia en los siguientes videos. Así que nada, bienvenidos y comencemos. Para empezar con el tema de shaders, dentro de Unreal vamos a tener la siguiente agenda o los siguientes objetivos. Lo principal es que nos vamos a enfocar en crear un shader y nuestros objetivos es conocer las características principales de un shader, conocer fundamentos matemáticos básicos para construir el shader, claro que sí, vamos a tener que agregar cositas matemáticas, pero que serán básicas e igual si ustedes quieren profundizar, saben que en temas matemáticos en shaders es súper importante tener las matemáticas claras y entendibles para poderlas trabajar y hacer mejores cosas. Trabajar con canales como Word Position Offset y Refraction de un material, aprender a usar los nodos Panner, Verktest Normal, Lerp y Fresnel. También usaremos curvas de color para manipular el color de un shader. Para que lo tengan ahí muy claro. Si alguno ya ha trabajado con shader, pues nada, aquí aprenderemos a hacer algo nuevo, algo diferente, para que ustedes puedan sumar de pronto a sus proyectos o puedan también agregar nuevas ideas a lo que ustedes quieran empezar a trabajar. Entonces es importante entender la anatomía de un shader o de un efecto especial para videojuegos. Entonces debemos tener claros que esta es la anatomía inicial, texturas que son imágenes que se aplican a superficies de los modelos 3D que pueden ser trabajadas en Photoshop, en Substance Designer o cualquier otro software de trabajo de imágenes o de creación de imágenes que ustedes puedan exportar en los formatos que necesitan los shaders o que se pueden aplicar a los shaders. Debemos tener también claro que hay modelos 3D, no siempre es necesario, son opcionales porque no todos los efectos visuales se hacen con modelos 3D inicialmente. Entonces, o texturas o modelos, debe haber un shader o material o algo con lo cual se pueda editar. Entonces dentro de Unreal los shaders se construyen usando nodos de materiales y pues estos nodos definen cómo se combinan las texturas y los valores para crear efectos visuales. Luego viene lo que sería el sistema de partículas, en este caso por ejemplo un Niágara. Este sistema de partículas es lo que da, como esa ilusión de pronto de explosiones, ilusiones de burbujas, ilusiones por ejemplo de agua, ilusiones por ejemplo de fogueo cuando disparo. Y ya, pues cuando ya se está terminando, pues uno ya elige un camino. Si va a ser para gameplay en ese momento o si va a ser para cinemáticas. Estas son algunas buenas prácticas de usar shaders para que los tengan ahí en cuenta. Además, que es importante también, algunas pues de las que les voy a ir mencionando, como ser simples, evitar complejidades innecesarias. Que de pronto nos lleven a hacer procesos o reprocesos que no se necesitan con temas por ejemplo de los nodos o de las operaciones matemáticas. Porque eso aumenta el costo del procesamiento. Uso eficiente de texturas. Entonces limitar el número de texturas por materiales. Usar texturas comprimidas y ajustadas. Además, pues es importante agrupar los mapas o normal o runes o los metallic en un solo archivo. ¿Para qué? Para que este no nos cueste un poco más cuando estemos trabajando. Pruebas de distintas plataformas. Si el juego es multiplataforma, pues debemos probar los shaders en cada una de ellas. En PC, en consolas, en móviles. Y bueno, esto es alguna de las prácticas importantes con el tema de shaders. Hablemos un poquito de la matemática básica. En temas de matemática básica, pues lo que sabemos que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hay que tenerlas claras al momento de empezar a trabajar con shaders. Entonces, en este caso, por ejemplo, el nodo textcord nos da acceso a las V del objeto al que se le está aplicando el shader. Con los nodos de suma, de multiplicación, de división, de resta, podemos hacer ajustes a esos mapas de U.S. dependiendo de nuestras necesidades. Y el nodo panel es uno de los nodos con funciones matemáticas más útiles para los VDFX dentro de Unreal Engine. Entonces, esta matemática básica es esencial para trabajar con todos los efectos visuales dentro de este motor. Ya que nos va a permitir crear animaciones, simulaciones y comportamientos dinámicos de manera eficiente. También está el tema de interpolación lineal o los LERP. La interpolación lineal es una fórmula que permite transicionar entre dos valores de una manera suave, como se desplaza de un lado a otro. Entonces, traer los materiales que les he compartido, ustedes lo que deben hacer es crearse una carpeta como lo hice yo acá. Que lo tenemos acá en el contento, yo me creé una carpeta que se llama shaders y VDFX. Y adentro hay un mesh. Les voy a dar a conocer esta acá, como lo pueden ver. Además, pues también les voy a dejar otros, ustedes usan los que ustedes quieran. Lo voy a abrir para que ustedes vean este tornado que se ha creado. Es nada más un modelo 3D. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de lo que es la anatomía, vamos a trabajar con un modelo. Pero también vamos a usar texturas dentro de este modelo. Además, ¿qué más van a encontrar en la carpeta? Van a encontrar algunas texturas que ustedes también van a poder ir combinando. Y trabajando a medida que avanzamos en este video de lo que son los shaders y VDFX dentro de Unreal Engine. Vamos a crear una carpeta nueva para nuestros materiales. Y lo que voy a hacer dentro de esta carpeta es crear un nuevo material. Material lo voy a llamar M. Y en bajo, Tornado Test, lo voy a llamar así. Y lo que hago es abrir mi nuevo material. Y aquí lo tengo. ¿Qué tenemos en este material? Nada. Común y corriente como cualquier otro material que hemos creado. ¿Qué es lo que yo voy a empezar a hacer? Voy a empezar a interactuar con algunos de los materiales que tenemos acá. Para luego proceder a crear el material para nuestro Tornado. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es agregar algunos de estos. Y entender un poquito de la matemática. Que nosotros vamos a usar con el tema de creación de Shading. Agregar estos dos materiales. Agreguen los que ustedes gusten y consideren que les gusta. Y aquí vamos a trabajar con el nodo Panner. Vamos a traer el Panner. Y hablemos un poquito de lo que es este nodo Panner. Panner, dentro de Unreal Engine, es una herramienta útil que funciona principalmente para cualquier sistema de material. Para mover o desplazar texturas en una o ambas direcciones. Ya sea horizontal o ya sea vertical. De manera continua a lo largo del tiempo. Este nodo es comúnmente utilizado por los BFX. Para animar texturas. Crear efectos como agua. Que fluye, nubes que se desplazan. O juego de movimiento. Entonces, ¿cómo funciona este señor? Entonces, el nodo Panner toma una textura. Y la mueve según los valores. Que se definan en las coordenadas. X, o sea horizontal. Y, o sea vertical. Y pues su movimiento es constante y se basa en el tiempo transcurrido. Lo que lo hace ideal para animaciones continuas y repetitivas. Entonces, en este caso, vamos a coger estas dos texturas que trajimos. Vamos a conectar acá. Vamos a conectar también acá. Y lo que vamos a empezar a jugar es con nuestras funciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación. División. Vamos a traer una suma. Vamos a agregar un add. Vamos a conectar las dos texturas que trajimos. Y lo que vamos a hacer acá es entregar un base color a este señor. Y vamos a ver qué sucede. En este caso, como pueden ver. Como pueden observar. Nos ha creado esta mezcla. En esta mezcla, pues en este objeto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la suma? Al sumar un valor a los parámetros de este panel que tenemos acá. Ya sea velocidad en X o velocidad en Y. O lo que nosotros queramos hacer en este caso. Pues solamente lo estamos entregando directamente. No le hemos puesto velocidad todavía. Modifica directamente la posición inicial o la velocidad del desplazamiento. Entonces, si sumamos un valor constante a la coordenada X y Y que tiene el panel. Este panel puede ajustar la posición de inicio de desplazamiento. Y si usamos un valor dinámico como el tiempo. Podemos cambiar la velocidad de forma no lineal. En este caso, pues vamos a usar lo que sería la velocidad para este señor. También, pues en otro, para dar otro ejemplo. En este caso, que lo que vamos a rotar una textura en un modelo. Podemos imaginar que tenemos dos panel. Imaginen que tenemos dos panel. Y que lo que hacen es mover agua en diferentes direcciones. Entonces, podemos sumar las dos texturas para crear un efecto de agua turbulenta. O enredada, como usted lo quiera llamar. Con múltiples direcciones de flujo. En este caso, lo que vamos a hacer es que nuestras dos texturas se muevan en una dirección. Y se hace de acá. Vamos a aplicarle, por ejemplo, acá a menos. Vamos a irnos a menos. A menos, 0.1. Y acá lo que vamos a subir es a menos. Perdón, a menos no. A 0.2. Vamos a ver cómo se comporta. Guardamos. Y aquí está. Aquí está. Mire cómo se nos mueve. Si a ustedes no se les mueven. Venir aquí al menú en burguesa. Y activar el real time. Que muchas veces está desactivado. Y lo que hacen es que, por ejemplo, si yo lo muevo. Se logra ver como el movimiento. Por ejemplo, yo lo que quiero es verlo en tiempo real. Le doy ahí. Y empieza el movimiento a aumentar. ¿Cierto? Ahí empieza el movimiento. Y podemos empezar a jugar con esas coordenadas. Por ejemplo, aquí le voy a agregar que sea un color emisivo. Y lo que hace el color emisivo. Ahí se exaltó más. Va a coger el blanco y lo va a resaltar un poco más. Vamos a empezar a jugar un poco más con esas coordenadas. Para ver cómo nos genera. Miren, por ejemplo, esta. Digamos que se parece un poquito más a lo que es nuestro... Nuestro... Remolino. O nuestro tornado. Vamos a empezar a moverlas. Yo aquí me voy a mover en menos... Menos 10. Empezará a ver un poquito más. Aquí está bien rápido. Vamos a subirla a 10. En este caso, ¿cómo se nos va a sumar? Se nota. Se nota cómo va a una velocidad bien fuerte. Listo. Entonces, por el lado de suma, todo muy claro. Lo voy a bajar un poquito. Lo voy a bajar a menos 1. Y que se vuelva a quedar en 2. Para que podamos ir viendo cómo va pasando y cómo va transcurriendo el tiempo con esta textura. Perfecto. Voy a quitar el color emisivo para que no me resalte tanto el color. Vamos a ir viendo ahí cómo está generando esos cambios. Vamos a ir a otra. Vamos a desconectar acá. Y lo que vamos a traer es una resta. Eso es un subtract, perdón. Substract. Lo podemos traer como subtract o si ustedes hunden cualquiera de los símbolos de suma, resta, multiplicación. Les va a traer la que es, en este caso, subtract. Y vamos a conectar subtract. Conectar subtract acá y acá. Entonces, en este caso, ¿qué hace la resta? La resta funciona similar a la suma. Pero en lugar de avanzar la posición o velocidad, la disminuye o invierte el movimiento. Entonces, ¿qué pasa con esta rosta? Con esta resta. Resta un valor al eje X del panel hará que la textura se desplace hacia la izquierda en lugar de la derecha, como ya lo hemos visto. Restar la velocidad en Y la moverá hacia abajo en lugar hacia arriba, como ya lo veníamos viendo. Entonces, un uso práctico o un ejemplo que les puedo dar es que se puede usar la resta para invertir el flujo de dos texturas en movimiento, creando patrones de desplazamiento en direcciones opuestas. Como por ejemplo, para crear un efecto de viento cruzado o remolinos de agua. En este caso, que estamos trabajando con remolinos. Aquí vamos a ver cómo se invierte y hace que el color negro sea mucho más fuerte. Estamos invirtiendo. Perfecto. Aquí vamos muy bien. Para que ustedes vayan haciendo las pruebas ahí en sus proyectos. Perfecto, perfecto. Muy, muy bien. Vamos entonces ahora a probar. Ah, bueno. Podemos venir a jugar directamente con este señor. Vamos a ver qué pasa. Acelera. Acelera a una velocidad bien turbulenta. Vamos a ponerle uno también en positivo. Y ahí está. Perfecto. Vamos a ir probando. Ustedes pueden ir probando. E ir viendo también como los efectos que ustedes quieran lograr. A uno. Y nos vamos directamente otra vez a dos. A dos. Exacto. Listo. Pues ahí está. Se está moviendo muy, muy bien. Vamos a desconectar. Ah, bueno. Y el color emisivo también. Pues se puede activar el color emisivo. Aquí me hacía falta algo. Y es que si recordamos en las buenas prácticas. Es importante que, por ejemplo, el material de dominio esté en surface, pero el blend mode esté en translúcido. Vamos a cambiar acá. Vamos a quitar la emisión. Esto también compara la suma. Porque se me estaba pasando. Y acá, si lo recuerdan, debe estar en un lit. Lo dejamos en un lit. Y en este caso, pues ya no es un base color. Sino que es una emisión de color. Y aquí está. Muy, muy bien. Esa parte de la emisión. Excelente. Ahí va un poquito más lento. Muy bien. Vamos a desconectar. Y ahora vamos a traer lo que sería una división. A traer una división. Aquí está. Divide. Lo podemos traer. Vamos a conectar nuevamente acá. Vamos a conectar acá. Y hablemos un poquito de lo que sería esta división. La división es similar a la multiplicación. Que todavía no la hemos visto. Pero te permite reducir el valor. Relentizando el desplazamiento. Entonces, un ejemplo. Sería como dividir la velocidad. Por un valor mayor a 1. Reduce la rapidez con la que la textura se desplaza. Eso es útil si queremos que el desplazamiento sea más lento. De lo que permitiría ajustar solo el nodo del panel. Exactamente. Entonces, un uso práctico. Podemos utilizar la división. Para lograr que la velocidad de la textura. Dependa de algún otro factor. Como la vida útil de una partícula. O el tiempo restante de una animación. Vamos a probar. Aquí conectamos a emisión. Y tenemos acá. Que va un poquito más lento. 0. Ah bueno. Vamos a menos. Menos 6. Y a 6. A ver que es lo que sucede. Va bastante ahí. Bastante rápido. Ya depende pues como de los valores de velocidad que nosotros le vayamos poniendo. Hemos mirado por ejemplo el tema de los coordinates. Pues si uno le va poniendo coordenadas. Él empieza a separar por coordenadas. El tema del modelo que estamos trabajando. Vamos a ponerle 10 coordenadas. Creo que no se puede poner 10 coordenadas. Muy potente. Pero listo. Ahí pueden ver. Como se separa nuestra. Nuestro modelo. En esas 5 coordenadas. Vamos a dejarlo en 0. Vamos a volver a menos 1. Y vamos a dejarlo en 1 también nuevamente. Perfecto. Y ahí lo pueden apreciar un poquito mejor. También podemos agregar opacidad. Como lo ven. Empieza a ser una transparencia. Que luego iremos trabajando con ella. Y que mantenga la posición del mundo. Muy bien. Ustedes van. También pueden ir probando en sus proyectos. Vamos a quitar este. Y vamos con lo que sería la multiplicación. ¿Dónde está la multi? Aquí está. Multiply. Vamos a conectar nuevamente acá. Vamos a conectar acá. Y hablemos de lo que sería. La multiplicación. Bueno. La multiplicación. Permite escalar los valores de Paner. Al multiplicar la velocidad por un factor. Podemos controlar la intensidad o rapidez de movimiento. Entonces. Si multiplicamos la velocidad del Paner por un valor. Mayor que 1. Aceleraremos el desplazamiento de estas texturas. Si multiplicamos por un valor entre 0 y 1. Disminuimos la velocidad. Entonces. Un uso práctico. Es que puede ser muy útil. Si queremos un desplazamiento de textura. Que sea proporcional. A otro parámetro. Como la cercanía del jugador. O un objeto en el tiempo transcurrido en la escena. En este caso. Pues vamos a probar cómo se emite. Este señor. Estamos en 1. En 1. Mire que se mueve un poquito más lento. Vamos a ponerle menos 6. Y vamos a ponerle 6. Mueve bastante fuerte también. Este movimiento de esta textura. Vamos a ponerle. Nos hablaba de unos valores. Entre 0 y 1. 0.6. Y 0.6. Vamos a probar. Pero menos. El valor menos. Menos 0.6. Y vamos a tener un trabajo de tornado. Mucho más agradable. Digamos si yo. Empiezo a trabajar este directamente. A la. Al modelo. Cómo traigo yo el modelo. Si yo lo quiero probar. Voy al mesh. Lo selecciono. Y aquí en este ladrillito. Le doy clic. Y me va a traer el tornado. Como lo pueden ver ahí. Entonces miren que hay diferentes opciones. Ustedes pueden ir probando también. Por ejemplo este. Vamos a devolverlo. Ya jugando con estos valores en 0.6. Y 0.6 positivo. Cómo se mueve. Acá también. Nuevamente. Mire que aquí por ejemplo. En la resta. El negro es mucho más potente. Cierto. Por ejemplo. Temas de fuego. Se podría trabajar muy bien. También con una resta. Aquí está. Perfecto. Entonces chicos. Y chicas. Lo que a ustedes mejor les convenga. Seguiremos avanzando con este tornado. Pero ya entienden un poquito. De lo que es. La matemática. Y lo que es el panel. Para mover texturas. Y trabajar con velocidades. De lo que es. De lo que es. De lo que es. De lo que es. Gracias.